Hola, ¿cómo están? Bueno, en este tutorial que les traje les voy a explicar cómo hacer un proyecto nuevo en Scratch y cómo hacer nuestro chatbot, ¿sí? Así que primero lo que tenemos que hacer es ir a nuestro perfil, que nuestro perfil de Scratch se ve de esta forma, podemos ir directamente acá a nuestro nombre y cliquear en perfil, sería lo mismo que esto, se verían acá nuestros proyectos, nuestras clases, nuestros estudios y nuestro proyecto destacado que sería el último que abrimos, ¿sí? Pero en este caso vamos a crear uno nuevo, entonces tenemos que ir hacia acá arriba, hacia el botón que dice crear, apretamos el botón que dice crear y nos va a crear justamente un archivo en blanco, un proyecto en blanco de Scratch, esperamos que cargue y lo que se van a dar cuenta es que nos abre un proyecto con el personaje del gatito de Scratch que tan característico, así que bueno, esperamos a que abra y ya podemos comenzar a trabajar. Una vez que el proyecto carga se ve de esta forma y justamente con el gatito que siempre ya conocemos. Bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer es agregarle un nombre, agreguen un nombre que ustedes se vayan a acordar, por ejemplo, Chatbot Nico, voy a poner yo, ¿sí? Pónganle un nombre y pónganle su nombre también así yo cuando los corrija voy a saber de quién es, así que pongan Chatbot y el nombre de ustedes. Al mismo tiempo apreten el botón compartir, una vez que comparten el proyecto se guarda y se comparte para que cualquier persona pueda verlo, ¿sí? Bueno, una vez que nos lleva a esta pantalla vamos a ver dentro y acá comenzamos a crear nuestro Chatbot. Bueno, a continuación lo que tenemos que hacer primero es instalar una extensión de Scratch, en este caso vamos a usar la extensión lápiz que nos permite dibujar con objetos y generar ciertas cuestiones como borrar, que es la función que vamos a usar hoy. Vamos primero a eventos, llevamos un presionar bandera como siempre y ahora vamos a lápiz y tenemos acá todos los bloques de lápiz y arrastramos hacia abajo del, para presionar bandera borrar todo, ¿sí? Entonces lo que primero necesitamos hacer es que nuestro personaje hable, ¿sí? Entonces nos tiene que empezar a preguntar cosas simples, como te llamas por ejemplo, así que vamos a preguntar cómo te llamas. Una vez que ponemos este bloque, el personaje se le va a crear un globito de pensamiento y a nosotros se nos va a crear acá abajo un espacio para escribir, así que apretamos banderita y se nos crea justamente esto. ¿Cómo te llamas? Hasta que no responda, el usuario no responda, el programa queda estático. Así que, ¿cómo te llamas? Nico. Podemos apretar Enter o este tick y después la respuesta se va, la pregunta se va porque ya respondimos. Pero lo que tenemos que hacer cuando respondemos es que el personaje diga algo. Entonces lo hacemos decir algo, justamente arrastramos el bloque de decir. Decimos hola por dos segundos, volvemos a arrastrar otro bloque de decir. Y acá, en vez de decir hola, tiene que decir la respuesta de esta pregunta. Y para esto vamos a sensores y arrastramos este bloquecito redondo que dice respuesta. Y lo ponemos en el agujerito que dice hola. Acá va a decir la respuesta de la pregunta más cercana, que es justamente cómo te llamas. Así que apretamos la banderita y me pongo, ¿cómo nos llamo? Nico. Hola. Nico. Va a responder, va a decirme justamente la respuesta de esta pregunta. A continuación necesitamos que siga diciendo cosas. Así que vamos a ponerle, que el agujerito diga hola, no, ya dijo hola. Vamos a ponerle mi nombre es bot. ¿Sí? Entonces cuando prendamos la banderita, cuando se llama Nico. Hola. Nico. Mi nombre es bot. Muy bien. Y ahora voy a crear el conjunto de bloques que va a ser básicamente la conformación de una pregunta y todas las preguntas que nosotros querramos hacer. Así que vamos a pasar a crearlo por fuera de este gran bloque. Vamos a sensores y generamos otra pregunta. No la unimos acá todavía, la separamos primero. Bueno, en vez de cómo te llamas podemos poner alguna pregunta que tenga que ver con nosotros, ¿sí? te has aburrido en la cuarentena y esperamos. Bueno, ahora hay que mover un bloque de sí si no. De sí entonces si no. Y lo ponemos ahí abajo. En el siguiente paso es ir a operadores. En operadores tenemos que arrastrar este bloque que tiene un globito vacío igual 50. Arrastramos y acá no solo podemos poner números sino que también podemos poner palabras. Entonces le decimos que sí, por ahora no ponemos nada, es igual a, por ejemplo, ¿te vas a ocurrir en cuarentena? No. Ahora tenemos que ir a sensores y arrastrar nuevamente respuestas ya que necesitamos que si esta respuesta es no, entonces diga una cosa y si esta respuesta no es no, que diga otra. A ver, si la respuesta es no, que diga, qué bueno, es difícil no aburrirse. Si la respuesta no es no, o sea, nosotros respondemos que sí, entonces tiene que decir otra cosa. Por ejemplo, entiendo esto. Están todos en la misma. ¿Sí? Este bloque que tenemos acá va a ser el mismo para todas las preguntas que nosotros tengamos. Solo que hay que cambiarle, obviamente, la pregunta y las respuestas. Entonces lo que podemos hacer es duplicarlo. Lo duplicamos, lo dejamos acá al costadito y lo duplicamos de vuelta, lo dejamos acá al costadito, lo duplicamos la cantidad de veces por cuantas preguntas tengamos. Así que lo que hacemos es ahora unirlo. Y ahora apretamos la banderita, fíjense que se está guardando solo. Igualmente por las dudas vayan a archivo, guardar ahora. Así el proyecto se guarda y no vaya a ser que lo vayan a perder. Y ahora me pregunta de vuelta. Apretar la banderita, me pregunta de vuelta, ¿cómo te llamas? Yo respondo Nico. Hola, Nico, mi nombre es Goto. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Te has aburrido en la cuarentena? Entonces yo pongo no. Que bueno, es difícil no aburrirse. Pero ahora voy a responder que sí. ¿Cómo te llamas? Nico, vamos, todo de vuelta. Nico, mi nombre es Goto. ¿Estás aburrido en cuarentena? Sí. Entiendo, están todos en la misma. Es decir que si nosotros ponemos exactamente esta palabra, nos va a decir una cosa y si ponemos otra palabra, por ejemplo sí o un poco, en respuestas, nos va a decir esto. Entonces acá entran en juego los otros bloques que duplicamos, ya que si nosotros queremos poner una pregunta nueva, por ejemplo, ¿has cocinado en cuarentena? ¿Has aprendido a cocinar en cuarentena? Si la respuesta es sí, que diga una cosa. Excelente. Está bueno saber cocinar. Y si la respuesta pregunta es otra, que no sea sí, ponemos deberías aprender. ¿Sí? Ahora volvemos. ¿Cómo te llamas? Nico. Hola Nico, mi nombre es Goto. ¿Estás aburrido en la cuarentena? Sí. Entiendo, están todos en la misma. ¿Has aprendido a cocinar en la cuarentena? No. Deberías aprender. Si yo pusiera sí, me pondría excelente. Está bueno saber cocinar. Entonces simplemente lo que hacemos es agregar uno de estos conjuntos de bloques por cada pregunta que nosotros tengamos. Lo recomendable es que podamos poner toda la cantidad de preguntas que nosotros tengamos. ¿Sí? Ya que la idea es que el bot pregunte cosas como qué estamos haciendo, qué nos parece la cuarentena, qué estuvieron, qué estuvieron, si aprendieron algo nuevo en cuarentena, por ejemplo, qué les gusta cocinar, no sé. Pero también estaría bueno que el bot pregunte algo, algo, algo y nos pueda responder. Y dependiendo de la respuesta que nosotros le vemos, nos pueda responder, nos pueda decir alguna información nueva. Y acá entra en juego lo que es la investigación. ¿Sí? Entonces, en la clase vamos a empezar a ver todas estas cuestiones y vamos a ver qué preguntas y qué respuestas le damos a nuestro chatbot. Pero bueno, está bueno que ustedes vayan construyendo los diferentes bloques para las diferentes preguntas y respuestas. Bueno, y una vez que ponemos todas nuestras preguntas y nuestras respuestas, podemos decir, podemos hacer una pequeña despedida. Por ejemplo, arrastramos el bloque decir por dos segundos. Es decir, cuando terminemos de decir todas estas respuestas y preguntas, nos va a decir, hasta luego, gracias por charlar conmigo. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una pregunta es que respondemos, ¿cómo te llama? ¿Estás aburrido en cuarentena? ¿Has aprendido cocinar a la cuarentena? ¿Estás aburrido en cuarentena? O la pregunta nueva que hagamos, nos va a decir al último, hasta luego, gracias por charlar conmigo. ¿Sí? Entonces ahí le hacemos un pequeño saludo. Bueno, además está decir que, en base a todo lo que estuvimos aprendiendo estos últimos meses, nuestro chatbot tiene que tener una conformación tipo juego. ¿Sí? Es decir que tenemos que hacer un personaje. Nosotros, está bueno que porque tenemos al gatito, pero la idea es que ustedes puedan dibujar su propio personaje. ¿Sí? Borrar los disfraces que ya están hechos y agregar disfraces nuevos. Es decir, pintar disfraces nuevos. Hagan su propio personaje, como siempre les digo. Así podemos personificar nuestro chatbot. Hagan su propio robot, su propio animal, su propio, su propia persona, personaje. Pueden dibujarse ustedes mismos. Todo es bienvenido. Y lo mismo con los fondos. Agreguen fondos que tengan que ver con esto. Pueden agregar un fondo prediseñado de Scratch o dibujar su propio fondo, como ya todos saben. Así que bueno, la idea es que puedan hacer visualmente un chatbot lo más personalizado posible y puedan articular con las otras materias de lenguaje este tipo de preguntas y este tipo de diálogos. ¿Sí? Entonces van a crear su propio personaje, su propio fondo, como ya lo saben hacer, y sus propias preguntas y sus propias respuestas. Las cuales, estas respuestas estaría bueno que tengan que ver un poco con la investigación. Es decir, que no sean todas preguntas, como puse acá, que todas preguntas introspectivas. Es decir, todas preguntas que nos... que le pregunten al usuario cosas de qué está haciendo, cómo está, sino que las preguntas sean de otro tipo y las respuestas sean informativas. Por ejemplo, se puede decir en vez de has aprendido a cocinar en cuarentena, es... has aprendido a cocinar en cuarentena, puede ser... se puede transformar en... ¿Sabías que hay mucha gente que aprendió a cocinar en cuarentena? Bueno, si la respuesta es sí, entonces podemos decir algo referente a alguna estadística de mucha gente que aprendió a cocinar en cuarentena, ya que siempre quiso aprender y nunca pudo. Si la respuesta la respuesta es no, entonces puede decir algo que de verdad no sepamos. Algo que puede... que tengamos que saber a partir de una investigación. Y de esta forma, el chatbot, o sea, nuestro... nuestro amigo virtual, nos puede decir cosas que nosotros no teníamos idea, que haya que buscarlas. Entonces nos puede servir como el buscador Siri que les mostré que me respondía a cosas que yo no sabía. Así que bueno, en clase vamos a seguir trabajando estas cuestiones y vamos a generar nuestras propias preguntas y nuestra propia estética. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en clase. Saludos.